Hace mucho tiempo, cuando Dios, Sibú, estaba ordenando la tierra, decidió que la oscuridad necesitaba una compañera. Entonces, llamó al sol, llamó al sol. ¡Sí! Y le susurró al oído la misión que tenía que cumplir. Entonces, éste se fue a visitar a la señora del amanecer. Cuando llegó, ni se había levantado. Esta bañeja, con un aliento que mejor ni hablemos. Y cuando llegó el sol con esa apariencia, y se paró en su ventana, le tocó el vidrio y le dijo, señora, buenos días, yo soy el enviado de Sibú. Abrió la ventana y le dijo, usted, tan feo. ¡Chú! ¡Váyase! El sol, muy asustado, se fue. Y luego, llegó donde la señora del mediodía, Duluita Mí. Ella, bien prendidita, bañadita, estaba muy arregladita. Estaba meneando el cacao. Usted lo puede oler, ¿verdad? ¡Qué rico! Y también tenía tortillas, bizcochos, todos los productos de maíz que nuestra gente sabe cocinar. Tortilla, bizcocho, pan de maíz, arroz de maíz. Todas esas delicias que sólo nuestra gente sabe hacer. Cuando el sol llegó a la puerta de Duluita Mí, la señora del mediodía, le dio una gran jarra de chocolate humeante, le puso un plato con todas las delicias de maíz. Y se sentó a hablar con él. Y bebían, y comían, y bebían, y comían, y comían, y bebían, hasta que el sol quedó que ya no aguantaba más. Y le dio las gracias y ella le dijo que no se fuera. Él le dijo que tenía que irse porque tenía que continuar su camino. Así lo hizo. Se fue. Donde la señora de la media tarde. Esta era limándose las uñas, haciéndose el pedicure en una palangana de agua caliente. Que porque venía una visita y que ella tenía que estar muy elegante. Y cuando le pareció semejante, esperpento. ¡Ay, por Dios! Tiró la palangana del agua caliente y se quedó como loca. Con los hombros muy caídos y muy triste, se fue. Se fue a dar el reporte a Sibú. Subió. Y Dios, Dios en su amplia sabiduría lo escuchó. Y él le contó todo lo que había vivido. Esa travesía tan terrible con todas las señoras, excepto con la señora del mediodía. Entonces Sibú dijo, ¿Qué haré, qué haré, qué haré? Pensó, pensó y pensó. Decidió cambiarle la apariencia. Y con una apariencia que... ¡Uy, uy, uy, uy! Lo mandó a la tierra de nuevo. Y dale otra vez con la señora del amanecer que... ¡Ah! Lo vio. La quijada le cayó al pecho y se le salían las babas. Porque así son todas las señoras del amanecer, gritonas. ¿Ustedes han visto señoras del amanecer? ¡Ah! Así son. Así son. Entonces el sol se acercó. Se acercó suavemente hasta ella. Y ella le dijo... ¡Pase, guapo! Y él le dijo... No. No voy a pasar porque yo soy el de ayer. Yo soy el mismo que Sibú mandó. Aquella no sabía dónde meterse. Que si en una ranura, que si en el hueco... Hasta en el excusao. Si iba a meter en el hueco el excusao. Y el sol se fue. ¿Y llegó dónde? La señora del mediodía. Y esta, al igual que ayer, tenía su puerta abierta, su gran paila de cacao, sus productos de maíz, y esa dulce sonrisa. ¡Pasa! 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 ¿Por qué? Porque aquí tengo mucho de comer. Y también tengo un amigo que va a venir a visitarnos. Lo sentó y preparó otra silla. Y el sol solo la miraba y la miraba. El sol solo la miraba y la miraba. Y decía... Tranquila. Ese amigo de ayer soy yo. Que Sibú cambió mi apariencia. ¡Pasa! 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 Entonces, volvió a comer y volvió a tomar. Volvió a tomar y volvió a comer. Volvió a tomar y comer y tomar y comer. Y hasta allá, cuando estaba saciado, se fue. Se fue. Sol. Sol. Estoy hablando muy bien de usted. ¡Ay, Dios mío! Se fue donde Dios, donde Sibú, a darle el reporte. Y le dijo... ¡Ay, Sibú! Como siempre, fue la señora del mediodía la que estuvo hermosa y maravillosa. Por eso, desde ese tiempo y hasta ahora, el sol se queda siempre al mediodía tomando chocolate y bizcochos con la señora simpática que no le importa la apariencia de la gente. ¡Pasa! ¡Bien y menos cuando se va a comer! ¡Y el sol se va a comer! ¡No, Lúcia, también! ¡Sí, claro! ¡Felicade ya! ¡Felicade ya! ¡Felicade ya! ¡Gracias!